A ver, según mis cálculos cututrulos, Roblin nos tuvo el video hace exactamente unos... ¡OCHO AÑOS! Y eso, en este mundo, no está permitido. ¡Hey, qué tal, mi dedo! Esta intro se acaba de agregar a mi historial de intros épicas, porque creo que nunca hice una intro parado. ¿Por qué estás parado? ¿Dónde está tu silla? ¿Dónde está tu posesión, Goymir? Las 6 y 11 de la madrugada. Primero, ¿qué hago gritando? Y segundo, ¿qué hago grabando un video las 6 de la... Perdón, celular. A las 6 de la madrugada. No lo sé, no lo sé. Estuve viendo videos, estuve viendo videos, estuve viendo videos, estuve viendo videos, estuve viendo videos y estuve viendo videos. Este video fue grabado antes de ir al torneo de youtubers y es por eso que ahora digo esto. ¡Videos míos, obviamente! Y no sé por qué, me agarró como una chispa. Dije, esto no puede ser. ¿Por qué Robles está inactivo de esta manera? Esto no puede ser. Quiero grabar. Y me surgió las ganas de grabar ahora. No lo sé. ¿Qué les puedo decir? El otro día me comió un globo, por cierto. Estaba muy bueno el globo. No, ahora ya en serio. Estaba viéndome muy inactivo, también por ciertas cosas que estoy haciendo. Como por ejemplo, mi roast yourself challenge, que ya está por salir. Ah, ya salió eso. Voy a participar en un torneo de Fortnite donde van a jugar 100 youtubers. ¡Esto también salió, pelotudo! Si quieren un vlog del viaje del torneo... Ah, ¿sabés qué? Me voy a la mierda. Conja de la luna. Sé que no soy un chico normal. Creen que lo que hago es tan mal. Sabían que todo me iba a llegar. Si yo quiero, sé que puedo hacerlo. ¿Qué? Yo y la vida. La vida sería Thiago y yo sería... yo. Problemas, estudios, depresión, hacer cargos difíciles y más cosas malas. ¿Deslizo? Suscríbete a Robles YouTube. ¡No! ¡A la verga! Cuando te estás yendo mal en el colegio y de repente te sacas un 10. ¡Oh, esa no la viste venir! Cuando lavas los platos y tocas la comida que quedó en la rejilla. ¡Eso es literal! ¡Eso es maldita mente literal! La comida que sobra cuando lavas los platos. Es un asco. Es como el que estás lavando el plato y lo que menos quieres es tocar la comida. Yo lo que hago... A ver, le voy a... un tip, chicos. ¡Tip! ¡Tip Roblesco! Chicos, lo que tienen que hacer con la comida cuando está en el plato y están lavando los platos, acá les voy a mostrar con un helado que tengo acá de hace 3 días. Como pueden ver, la cuchara está pegada completamente al telgopor. No, pero hablando en serio. Hablando en serio. Miren lo que está pasando. Chicos, tienen que dejar un like. Tienen que salvar a Pepe. Estamos muy mal. Lo tienen que salvar, chicos. Solo tú puedes ayudar a esta pequeña criatura. Solamente dándole like y compartiendo este post con 25 amigos, en una cadena sin parar para que no se rompa, puedes salvarle la vida a este pequeño Pepe. Pepe está pasando por una crisis. ¿Te imaginas que le pego? Y eso fue cuando yo pegue mi tiro de sniper a 221 metros cuando la persona se estaba moviendo. Se los voy a dejar acá porque fue increíble. ¿Te imaginas que le pego? Estoy tratando de descifrar este código secreto sobre mí. A ver, ¿qué? Robles. Me. De. Bola. Es. Mi. Fantasía. Mi cara cuando Robles no sube videos. Literal. Che, ¿estás borracho? A ver, mírame. Ya te hice que no. Tu cara cuando te vas a tirar un pedo. Gwen te lo tiras. ¿Y los estudios? Hijo, ¿y los estudios? Cuando abres el video que Tomás subió hace unos minutos. Más poder. Más poder. Va, le siga la notificación de que está haciendo un directo en Twitch. Más poder. Y te siga la notificación de que subió historias a Insta. Máximo poder. Y... Y le decís a alguien. Vení. Va, te dice. Vení vos. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, apareces en el video de Robles de los memes para Robles. Va, te despiertas y era todo un sueño. Cuando vas a comer a los de tu amigo y no te gusta una joraca la comida. Riquísimo una mantequita Profe, ¿puedo ir al baño? In English, please Can I go to the toilet, please Ah, se las dije para que les digan a su maestra Can I go to the toilet, please Y la aplasten en el barrio Besa el novio de tu amiga con otro Esa postura de la princesa Rolly Esa es la mejor Bueno, la que te gusta Te dice que te quiere Pero como amigo Acompáñame a ver esta triste historia No Internet Challenge Y termina Me encanta cuando termina O sea, me encanta lo que finaliza la historia Como los créditos Fotos que tengo con Robles Yo midiendo la pelotudez que acabas de decir Yo buscando mis ganas de vivir Una batidora Una batidora Una batidora Una batidora Cuando veo una cucaracha Y vuela Como cuando subo a un auto ajeno Y cierro fuerte la puerta De lo que te va a hacer De lado Señorita Hija, ¿por qué rompiste la lámpara? Porque nadie brilla más que yo Hacer la tarea para mañana Puerta 1 Irte a dormir La puerta 2 Quedarte viendo los directos nocturnos de Robledo ¡A la mierda me voy por la tris! Cuando matas a una escuadra y tú eres uno solo ¡Oh! ¡Esta no la viste venir! ¡Wow! ¡Esta no la viste venir! Nuevo pandén del oral Paris ¿Cegador? ¿Rizador? Rizador, secador, astrodor Yo necesito más que solo un milagro Yo necesito un milagro ¡Papá! ¡Oh Dios mío! ¡Sus primeras palabras! ¡Pájaro! Yo peleando por su amor ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! ¿Cómo es la voz de...? Se me cayó el helado de hace cuatro días ¿Alguien más se pregunta cuántos metros de cable tienen los auriculares de Tommy? Sí, yo creo que absolutamente todos se lo preguntan Porque es que es increíble Es que es increíble, es magnitamente increíble Yo creo que no los conté A ver, espérate Creo que son cuatro metros Gente, se me está terminando la batería y tengo que finalizar este video No, pero hablando en serio, muchísimas gracias a todos los que me mandaron memes Perdón por no poder ver todos Pero obviamente no sé si habían repetidos o si no Simplemente son los vi a los que más me llamaban la atención y demás Pero les agradezco a todos por haber participado en esto y por el apoyo que me dan siempre Muchísimas gracias de verdad, Wishes Y si quieren el vlog, seguramente no, 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 si quieren no Reventen el botón de likes porque voy a hacer ese vlog de Madrid jugando el torneo de Forno Otra vez me estás cargando Así que gente, un licazo enorme y grande como este metro Ah, mira acá, con esto puedo hacer un meme Esto mide la distancia entre yo y Robles No, pero ahora sí que me despido Si quieren se pueden suscribir para tener algo que me suscriban a más videos Se pueden suscribir para tener algo que me suscriban a más videos ¿Por qué dije lo mismo repetido? ¿Qué me está pasando? Bueno, te olvidás la otra de tus videos Porque hace como 4 años no subís videos Me pueden seguir en las redes sociales que se les dejo por acá abajo ¿Tienes un pedo con las memes para Robles? ¡Los memes!